Hola a todos mis amigos mayores de 16 años, los espero este 10, 11, 12, 13 y 16 de julio en las instalaciones del Canal Capital en el auditorio Fabio Chaparro para que ustedes disfruten de unos stand-up comics que vamos a grabar, evento gratuito para que ustedes se ríen, la pasen rico, mayores de 16 años, allá bien cumpliditos 8 de la mañana, los espero porque Canal Capital es televisión más humana